María Lucía, muchísimas gracias. Eres bienvenida. Buenas noches para todos. Entonces vamos a dar inicio a la charla. Como les comentó mi compañera, el tema que vamos a tratar el día de hoy es Megauréter, quien les está hablando María Lucía Porras, residente de cirugía pediátrica de la FUCS. Entonces lo primero que debemos recordar es que el Megauréter se define como una dilatación anormal del ureter que va a tener un diámetro según la historia y el consenso de 1976 mayor a 8 milímetros. Sin embargo, en el último consenso de la Sociedad o Asociación Británica de Urología Pediátrica ya han demostrado y según el consenso general que una dilatación ureteral que se toma con una medida retrovesical mayor a 7 milímetros desde las 30 semanas de gestación. En adelante se considera anormal y pues esta es como la definición a la cual nos vamos a regir posteriormente. En cuanto a la clasificación, debemos tener una clasificación inicial grande que es un Megauréter primario y un Megauréter secundario primario como cualquier otra patología es aquellas lesiones que son intrínsecas del ureter y condicionan esa dilatación anormal hacia proximal y secundario es cuando es una reacción del ureter a una dilatación anormal que hace secundaria a una lesión externa que condiciona pues una obstrucción usualmente distal que por ende posteriormente se dilata progresivamente hacia proximal. Entonces, hablando un poquitico de historia, el término Megauréter ha cambiado bastante a lo largo de la historia y esto es debido también a como la falta de consenso en general que había anteriormente para este tipo de lesiones y esta dilatación anormal del tracto urinario superior. Entonces, en 1923, Kalk habla del Megauréter y es el que habla pues de una dilatación que está exclusivamente en el ureter y no condiciona una hidronefrosis renal secundaria. En 1958, Williams habla ya del término como tal como lo conocemos de Megauréter y es una dilatación crónica del ureter secundaria, una obstrucción que no es orgánica evidente, o sea, no tiene una lesión primaria que condicione esta dilatación secundaria. Entonces, es ahí cuando empieza nuestra sospecha de lo que conocemos posteriormente como un Megauréter primario. En 1955, Swenson postuló que había una etiología neurológica para la dilatación anormal del ureter y esto pues seguido tomando como en relación otras patologías como es la enfermedad de Hisprung que ellos pues teorizaban que así como en la enfermedad de Hisprung hay ausencia de células ganglionares que son las que condicionan la dilatación progresiva del colon, pues en el ureter también podría pasar esto. Sin embargo, esta teoría resultó ser falsa por evidencia de células ganglionares en el tracto urinario, lo cual pues no confirmaba el diagnóstico o la dilatación anormal que íbamos a ver en el ureter. En 1971, Kusen ya es el primero en evaluar de una manera seriada el diámetro normal de los ureteres en la población pediátrica principalmente para definir cuál va a ser nuestro punto de corte para definir cuándo está dilatado o no. Entonces, pues en lo que él observó en sus estudios patológicos es que el ureter normal tiene un diámetro usual entre 5 y 6 milímetros y es por eso que ya posteriormente a medida que ha ido evolucionando el término de megaureter se define que pues un megaureter es ya por encima de este corte que es 7 milímetros como lo nombramos anteriormente. En cuanto, pues recordar un poco de algunos términos anatómicos importantes para este tipo de patología, entonces recordando que el ureter en general tiene tres porciones principales, la primera va a ser la unión uretero-pélvica que va a tener sus obstrucciones secundarias y primarias que van a condicionar la dilatación más proximal del riñón, después viene un ureter central, una porción central del ureter y posteriormente la que es más relevante en este tipo de patologías es la unión uretero-vesical que está compuesta por tres partes principales en las cuales vamos a tener el ureter de la unión vesico-ureteral yuxta-vesical que es inmediatamente por fuera o antes del ingreso a la vejiga, tenemos el componente del ureter intramural y posteriormente un segmento submucoso que todo esto va a ser un mecanismo de válvula bastante importante para evitar pues algunas patologías que van a ser secundarias específicamente como en el megaureter, específicamente este segmento. Adicionalmente debemos recordar pues que entonces hay una disposición de las fibras musculares específicamente en este ureter terminal que van a tener la diferente disposición como la podemos ver en la imagen, entonces hay unas fibras que son circunferenciales que van en espiral ascendente y hay otras que ya posteriormente se continúan de manera proximal a distal que se van a continuar y se van a unir hacia el trígono, entonces esta disposición de las fibras musculares a nivel de esta unión uretero-vesical son elementos muy importantes para ya lo que vamos a conocer como la fisiopatología de las diferentes condiciones a nivel de esta unión uretero-vesical que van a generar una dilatación primaria de la uretera. Entonces, en cuanto a fisiopatología debemos nombrar que existen cuatro tipos diferentes de megaureter dependiendo de cómo es que se comporta esta unión uretero-vesical y qué es lo que va a generar de manera proximal hacia el tracto urinario superior. Entonces, el primero y más importante y más frecuente vamos a tener el megauretero obstructivo, este ocurre más o menos en uno de cada 3.000 a 500.000 recién nacidos vivos, es el que condiciona aproximadamente el 25% de la uropatía obstructiva en el periodo pediátrico, el 25% de estos megaureteros obstructivos van a ser bilaterales y es más frecuente en hombres que mujeres con una relación 4 a 1. Adicionalmente, secundario a esta uropatía obstructiva que se puede generar desde el periodo fetal, van a haber algunos pacientes más o menos entre el 10 al 15% que van a tener displasia renal secundaria ya sea contralateral o secundaria a la obstrucción directamente. Entonces, como podemos ver en la imagen, lo que caracteriza este tipo de megauretero es que hay una estenosis proximal, usualmente a nivel de la unión vesicureteral, que va a ser por diferentes etiologías y pues esta obstrucción funcional que vamos a ver a este nivel es lo que va a condicionar la dilatación proximal del tracto urinario. Entonces, parte de las normalidades histológicas que van a primar en este megauretero obstructivo va a ser la deficiencia de las fibras musculares a nivel de este uretero distal y la unión, entonces, pues al haber una ausencia de las fibras musculares va a haber como más cabida para que hayan otro tipo de elementos a este nivel, como son ya la infiltración por colágeno que sabemos que es una fibrosis progresiva que se puede generar a este nivel. Adicionalmente, pues pueden haber anormalidades completamente opuestas a la previamente descrita y es una hipertrofia como tal de la capa muscular circunferencial que va a ser proximal a esa deficiencia, entonces vemos que trata de compensar, pero eso a su vez puede generar una estenosis secundaria que como que aumenta de cierta manera la longitud de esta obstrucción. Adicionalmente, entonces, esto va a generar un segmento que va a ser cristal adinámico porque tenemos ausencia de fibras musculares y más proximal a esto unas fibras musculares demasiado engrosadas, entonces es un segmento largo no funcional y no peristáltico que, pues a medida que vamos ascendiendo en el tracto urinario va a generar una dilatación proximal. Otras de las causas que se han teorizado y se han descrito en la literatura son una actividad anormal a nivel de la acetilcolinesterasa en ese segmento yuxtambesical, o sea, no en el segmento de la unión que está dentro del detrusor o dentro de la vejiga, sino aquel que está inmediatamente antes del ingreso del ureter a la vejiga. También hay algunos pacientes que se ha demostrado pues como algunos receptores exagerados de la noradrenalina que va a generar una respuesta tónica prolongada de este ureter proximal, de este ureter distal, entonces pues eso genera una compresión a este nivel intrínseca y también se ha demostrado en algunos pacientes que hay abundante calcio intracelular y entonces pues sabemos que el calcio es uno de los que va a determinar la contracción del músculo liso, pues del músculo en general y pues esta contracción prolongada va a ser la que genera esa obstrucción distal con su dilatación proximal. Adicionalmente, pues hay algunas otras teorías que son ya de origen embriológico en el cual pues hablan que hay una reabsorción tardía de la membrana de Chuala, también puede haber una repermeabilización retardada de la porción distal del ureter, entonces es pues más o menos a lo que habían nombrado anteriormente esa respuesta tónica prolongada y también la miogénesis limitada en esta zona dilatada, entonces pues es como una de las causales de que haya una deficiencia de las células musculares a nivel de este ureter distal y de la unión uretero-vesical que van a condicionar esta obstrucción. Seguido de esto, vamos a tener entonces aquellos megauréteres que son todo lo contrario a la obstrucción, son aquellos que están completamente dilatados y van a generar un reflujo vesicureteral de manera pues continua hacia el tracto urinario superior. Entonces en estos pacientes lo que vamos a observar es que tienen todo lo contrario un meato ureteral que está lateralizado y dilatado y esta dilatación mecánica por una transición, o sea, va a haber una dilatación mecánica del tracto urinario superior secundario a esa transmisión de la presión vesical hacia el uretero durante la contracción vesical. Entonces las causas que se han descrito son algunas pacientes que tienen células de cajal que están ausentes o dispersas en la capa muscular longitudinal. Esto también puede estar relacionado a una disminución en el porcentaje del músculo liso, entonces pues como pudimos, recordando un poquitico la disposición de las fibras musculares que habíamos descrito al principio de la charla, pues esta disminución de estas fibras musculares y de la cantidad de músculo que hay a este nivel puede condicionar que haya un meato ureteral que no es competente como mecanismo de válvula antirreflujo a este nivel. Y adicionalmente pues también puede ocurrir lo mismo que habíamos descrito anteriormente, ese aumento de ese tejido fibrótico y concentración del colágeno a nivel distal que va a generar pues un meato ureteral que no es competente completamente. Hay algunas características secundarias a estas causas que ya hemos descrito que son el peristaltismo inefectivo precisamente porque no hay una fibra muscular competente para realizar pues empujar la orina de próxima a la distal y el estacamiento urinario a este nivel que pues va a generar como una estasis progresiva de esa orina que a medida que va aumentando su volumen también aumenta significativamente el diámetro ureteral. Posteriormente entonces tenemos otra de las posibles megaureteras que son el no obstructivo y el no refluyente. Es el más común en los neonatos y es el más comúnmente descrito cuando hay un diagnóstico antenatal de la hidronefrosis o de la hidroureteronefrosis. Entonces este va a ser secundario a un volumen, a un aumento de manera aguda del volumen urinario y la incapacidad del ureter a adaptarse a ese cambio de volumen urinario. Entonces ese cambio pues de volumen va a generar una dilatación que suele ser transitoria y pues a medida que pasa el tiempo va a tener una resolución espontánea que es frecuente. Lo que se describe es que más o menos los pacientes que tienen grado 1 al 3 van a tener una resolución entre a los 13 meses cuando es grado 1, a los 24 meses cuando es grado 2 y a los 35 meses cuando es grado 3. y los pacientes que ya tienen una dilatación un poco más severa se ha descrito una resolución de la dilatación más o menos a los 2 años de vida, más o menos con el seguimiento. Entonces usualmente estos pacientes son aquellos que únicamente requieren un seguimiento clínico, no van a tener un empeoramiento de la dilatación a medida que van creciendo y pues no tienen deterioro de la función renal porque es simplemente como esa inmadurez del ureter para la cantidad de orina que se está produciendo. En cuanto al último que vamos a tener es el refluyente y obstructivo, completamente contrario a lo que acabamos de hablar. Entonces es un paciente que tiene un ureter que tiene una inserción ectópica, usualmente que está a nivel del cuello vesical y el cuello vesical va a generar como un mecanismo de válvula inversa que cuando está el cuello cerrado funciona como una obstrucción distal, entonces durante el llenado se dilata y va a ser como un mecanismo obstructivo y cuando hay el vaciamiento vesical, la apertura del cuello va a generar que haya un reflujo secundario. Entonces en las dos fases miccionales va a haber un aumento del volumen de orina que hay dentro del ureter y por eso pues este genera una dilatación progresiva. Usualmente esto pues como que ya veremos más adelante las imágenes diferentes que vamos a poder tener en este tipo de patología, pero lo más importante es recordar pues que este tipo de megaureter va a tener un mecanismo que es dual para la dilatación ureteral. Entonces ya como a manera de resumen de qué tipos de ureteres vamos a tener aparece la clasificación de Smith que después la modifica King adicionándole la causa. Entonces vamos a tener los cuatro tipos, el no obstructivo, no refluyente, el obstructivo, el refluyente y el obstructivo-refrigente que cada uno va a tener una causa primaria ya que sea en el punto de la unión ureterovesical ureterovesical o una causa secundaria que digamos en el paciente que tenemos que no es obstructivo y no refluyente pues es secundario a precisamente esa inmadurez, a esa fisiología fetal renal que hay, puede ser secundario a otras causas como la diabetes insípida, una infección urinaria que sea desde presentación temprana o en aquellos pacientes que tienen un posoperatorio con el manejo de los líquidos pues va a aumentar ese flujo urinario y puede generar una dilatación progresiva. El obstructivo ya sabemos que puede ser por una, o sea, es por una primaria, es por una obstrucción funcional en el que hay un segmento adinámico, diferentes causas vamos a tener, pero pues que es un segmento que no va a permitir el flujo de proximal adistana a nivel del uretero. Pero también pues hay algunas otras causas secundarias y acá lo más importante es que recordemos que pueden haber tumores que sean lo que esté generando esa obstrucción, puede haber fibrosis retroperitoneal que sea la causal, puede haber algunas causas intravesicales o específicamente de la vejiga como son la vejiga neurogénica, la obstrucción ya más distal a nivel del tracto de salida vesical que pues en el periodo neonatal y ante un paciente que tengamos un megaureter bilateral debemos sospechar y debemos descartar tempranamente unas valvas de uretra posterior porque sabemos que esto puede generar unas lesiones pues a largo plazo de la función renal bastante severas. En cuanto a la clasificación anatómica, entonces vamos a tener pues los primeros cuatro tipos que son la clasificación de Beurton que podemos ver pues que es una dilatación que es inicialmente del ureter ya de la unión yuxta vesical que posteriormente va aumentando a medida que más severa es y secundario a esto vamos a tener la clasificación más usada que es la de Pfizer y Hendren en la cual simplemente dividimos en tres tipos el megaureter, que no haya ningún compromiso intrarrenal, que haya algo de dilatación de los cálices y ya cuando es un megaureter que es total, como sinusoide o tortuoso con un dólico megaureter es el que ya hace una clasificación en tres de Pfizer y es mucho más severa esa dilatación. En cuanto al diagnóstico, entonces lo primero que nos va a dar la sospecha es la ecografía, vemos que hasta en un 70% puede haber un diagnóstico prenatal por esa dilatación que hay tempranamente del ureter y también de manera más proximal y es lo que conocemos como una de las causas de hidronefrosis antenatal. Entonces en la ecografía lo que vamos a ver es el tamaño, la tortuosidad, la dilatación piélica y calicial que hay a este nivel, entonces hay dos cortes principales como es este que podemos ver en la imagen, que se ve la llegada de ese ureter bastante dilatado a la vejiga y como podemos ver termina en una porción bastante estrecha que pues puede darnos como la sospecha inicial de un megaureter obstructivo y pues va a ser en algunos casos es evidente esa obstrucción distal. Adicionalmente la ecografía nos permite mirar si hay alguna causa extrínseca para esa obstrucción. Este es otro corte que podemos ver que es el más frecuentemente observado, ese corte transverso completamente de la vejiga en el que vamos a ver ese ureter retrovesical dilatado, grande, que no se debería ver en una condición, en una ecografía normal. La cisturetrografía miccional es otro de los estudios que pues van dentro de nuestro flujo grama de sospecha entre un paciente, pues de diagnóstico ante un paciente que tengamos con megaureter y lo principal es que dependiendo del tiempo, pues obviamente como les había nombrado anterior, lo más severo en esos pacientes que tienen esa dilatación bilateral es sospechar y descartar unas barbas de uretra posterior que no es el caso de la imagen que les muestro anteriormente, pero podemos ver como pues hay en la fase excretora o miccional una dilatación, un reflujo severo a nivel del tracto urinario superior que condiciona una dilatación tortuosa severa del ureter distal principalmente que es lo que alcanzamos a ver en la imagen. Seguido de esto, entonces ya vamos a necesitar algún estudio funcional como es el renograma diurético, entonces es el único estudio que nos va a dar tanto datos de funcionalidad y datos dinámicos frente a un paciente con un megaureter, sin embargo debemos tener como nuestro ojo muy abierto de que hay algunos pacientes que pueden tener algo de falsos negativos dependiendo de las zonas de interés que se seleccione durante el estudio. Entonces, adicionalmente de podernos mostrar que hay una obstrucción que hay un patrón obstructivo como tal del paso del radiotrazador a nivel del tracto urinario, también podemos ver como en la imagen esa estasis del radiotrazador que en algunos casos es tan evidente si podemos ver como estoy señalando, se alcanza a insinuar el ureter que no es lo usual viendo este tipo de imágenes, de este tipo de estudios. Y como podemos ver en la curva, pues es una curva francamente obstructiva a pesar de que posteriormente en la gran mayoría, o sea, en muchos casos puede haber algunos patrones que son obstructivos pero no totales. Cuando tenemos un renograma que tiene una función diferencial baja que según la literatura hablamos de una función diferencial menor a 40 o un patrón obstructivo que es marcado y muy retardado como el que podemos ver en la imagen, entonces sabemos que es un paciente que de base va a tener un peor pronóstico precisamente porque esa dilatación ureteral sí está condicionando y está generando daño renal secundario. Esta es una imagen de un paciente que también podemos ver lo mismo, una estasis del radiotrazador a nivel del tracto urinario superior, pero como podemos ver en la curva, a pesar de que es un poco más larga, o sea, si es más larga con respecto al contralateral, pues sí elimina ese ureter. Entonces es un patrón que no es completamente obstructivo. Hay algunos patrones que no son ni obstructivos ni refluyentes y lo más importante que vamos a ver en esto es la estasis en ese ureter y es muy importante pedir en estos estudios una placa tardía que nos vaya a permitir ver esa persistencia de las estasis a pesar de que sí hay una eliminación del radiotrazador durante el estudio. Entonces lo mejor es hacer esa combinación de los hallazgos tanto imaginológicos como los clínicos para poder definir qué tipo de megauréter es con el que estamos tratando. Otro de los estudios que se puede utilizar es la urorresonancia. Entonces además de tener una necesidad de calcular bien cómo está la funcionalidad de ese riñón y cuál es la repercusión funcional que está generando la dilatación ureteral a nivel del riñón, también en algunos casos es necesario hacer un estudio anatómico completo y ahí es cuando la urorresonancia pues tiene bastante importancia y relevancia. En esos casos podemos ver que nos permite evidenciar en algunos casos la longitud de la astenosis ureteral y esto pues también nos permite hacer una evaluación preoperatoria completa para ya ver qué es lo que le vamos a hacer pero planear de una manera un poco más adecuada el tipo de procedimiento que se le va a realizar. Adicionalmente nos permite ver otras causas de un megauréter secundario como son la presencia de un ureterocele o algunos pacientes que tienen esa ectopia asociada que puede ser la que condiciona esa dilatación proximal. Entonces esta es una imagen que me pareció llamativa porque nos permite ver precisamente esa correlación clínico-radiológica quirúrgico-radiológica de los hallazgos que ya se prevían que iba a tener y pues esa dilatación que vamos a ver ya posteriormente intraoperatoria. Y en algunos pacientes como podemos ver en la imagen puede haber displasia asociada y entonces eso es importante tenerlo pendiente o pues tenerlo como al tanto para ya pues saber cuál es el pronóstico funcional de ese riñón que está siendo afectado por el megauréter. Entonces este enfoque del megauréter primario me pareció bastante como resumido entonces en un paciente que tiene un diagnóstico prenatal siempre debemos hacer un seguimiento postnatal y es inmediatamente después del nacimiento se le debe hacer una ecografía por lo menos en la primera una ecografía renal y de vidas urinarias por lo menos en la primera semana de vida y si tenemos esos pacientes que son varones y tienen una dilatación bilateral entonces se hace la cisturetrografía miccional de una manera precoz precisamente para descartar una causa secundaria como son las valvas de uretra posterior. Ya si es un paciente que no es varón o no tenemos una dilatación bilateral esa ecografía, la segunda ecografía de seguimiento se puede hacer aproximadamente hacia la sexta semana de vida y posterior a esto si ya completar los estudios con lo que habíamos descrito anteriormente que es la cisturetrografía miccional para definir si existe o no reflujo en el ureter dilatado y el renograma para mirar si existe una obstrucción real y con qué funcionalidad nos basamos inicialmente en estos pacientes. Adicionalmente entonces les traje este resumen de cómo, pues qué es lo que vamos a esperar en cada uno de los tipos de megauréter. Entonces está el megauréter obstructivo primario vamos a ver que hay una dilatación uretero-pielocalicial en la ecografía la cistografía radiológica es normal el renograma va a tener un patrón obstructivo el megauréter refluyente entonces el reflujo va a ser evidente en esa cisturetrografía miccional pero va a tener un renograma que es normal porque elimina normal y pues vamos a tener la dilatación en la ecografía. El no obstructivo, no refluyente entonces usualmente es ese paciente que tiene la dilatación en la ecografía pero tanto la cisturetrografía como el renograma van a estar normales y el obstructivo que es refluyente entonces ahí es muy importante que cuando se sospecha se debía hacer una cisturetrografía miccional que sea en ambas fases tanto en llenada como en micción para permitir ver pues esto o sea, eso se conoce como una cisturetrografía ciclada que nos permite ver pues las dos fases de dilatación del megauretero y la gammagrafía o sea, los dos estudios van a estar positivos la cisturetrografía va a tener reflujo y la gammagrafía adicionalmente también va a tener obstrucción. En cuanto a las manifestaciones clínicas entonces lo usual es como les nombraba anteriormente hasta en un 70% vamos a tener un diagnóstico prenatal de la hidrouréteronefrosis y pues ya esto es lo que nos lleva a continuar el flujograma previamente descrito para este estudio y también vamos a tener pues algunos manifestaciones clínicas poco específicas para la hidratación ureteral que son las infecciones urinarias febriles a repetición algunos pacientes pueden presentar dolor lumbar cuando ya hay una falla renal secundaria hipertensión arterial algunos pacientes cuando ya son mayores pueden tener hematuria que es macroscópica y la aparición de cálculos a este nivel puede ser también secundaria a esa estasis prolongada que genera la orina en el ureteo dilatado sin embargo también hay un gran porcentaje de pacientes que son completamente asintomáticos en cuanto a la resolución espontánea entonces se ha descrito pues que eso oscila bastante entre un 39 hasta un 85% pueden tener una resolución espontánea en los primeros en el primer año de vida o en los primeros dos años de vida según la literatura que uno hable y esto es secundario precisamente a la maduración de esas fibras musculares que son a nivel de la unión uretero-vesical que van a generar pues permitir mejorar el mecanismo de válvula y de drenaje a este nivel ureteral hay algunos factores que se asocian a una evolución desfavorable y que son aquellos pacientes que no van a tener con frecuencia una resolución espontánea y son aquellos que tienen un diámetro que inicial mayor a 10 milímetros que tienen una obstrucción clara en la gamografía o en la gamografía no en el renograma que se utiliza que se realiza y aquellos pacientes que adicionalmente van a tener una dilatación proximal a nivel renal grado 4 de una hidronefrosis grado 4 en cuanto al tratamiento entonces pues va a depender de tres pilares principales los síntomas que vamos a tener el deterioro o no de la función renal y si hay una resolución o no en seguimiento como les nombraba anteriormente hasta en un 85% va a haber una resolución al primer año de vida es por eso que muchos urólogos y muchas sociedades no pues se precipitan a hacer un manejo antes del año a pesar de que hayan algunos síntomas o factores de mal pronóstico y esto también está asociado a que pues se le da la chance a que el paciente sea más grande para poder hacer una cirugía reconstructiva que es mucho más fácil en un paciente más grande que en un paciente más pequeño Wayne y colaboradores hablan de algunos como indicadores para manejo quirúrgico que son aquellos pacientes que tienen síntomas de infección urinaria febril a repetición una dilatación que ha ido en ascenso o es progresiva y no mejora una función diferencial de entrada menor a 40 o que haya un descenso significativo que pues en el caso de él específicamente habla que sea un descenso de más del 5% en la gamografía de seguimiento hay algunos otros personas que en la literatura hablan de una dilatación inicial mayor a 14 milímetros que sea ya indicativo de mal pronóstico y necesidad de intervención quirúrgica sin embargo pues esto no lo hablan los diferentes consensos que evalué durante la preparación de esta charla en cuanto al tratamiento perdón acá hubo un error de animación de la diapositiva pero pues el resumen está general que es aquellos pacientes que tienen un megaureter refluyente pues también pueden estar asociados a megaureter megaquístico que es aquel paciente que tiene una dilatación bastante severa al momento del diagnóstico y se caracteriza por una ecografía que tiene una vejiga con paredes delgadas pero tiene un reflujo vesicureteral que es masivo sin embargo el 80% de estos pacientes pueden tener un reflujo bilateral y van a tener algo de mejoría a medida que el paciente va creciendo en los pacientes que no son refluyentes no obstructivos que usualmente son el 6 al 10% de los pacientes neonatos con hidrogueteronefrosis lo más importante es darles profilaxis antibiótica y se recomienda según las guías dárselas en los primeros inicialmente los primeros 6 meses de vida precisamente por ese riesgo de infección que hay mientras madura la unión ureterovesícica para evitar que persista la dilatación del uretero el obstructivo refluyente siempre va a condicionar un manejo quirúrgico ya que es un paciente que tiene un mecanismo dual para la dilatación progresiva del tracto urinario y el obstructivo pues depende entonces hay algunas corrientes que hablan inicialmente de un manejo médico entonces esto dándole el chance a que el paciente pues mejore progresivamente que no haya una dilatación que vayas empeorando y adicionalmente que crezca para cuando si necesite o si si lo necesita un manejo quirúrgico definitivo pues ya sea más fácil técnicamente realizarlo entonces al igual entonces al igual que el anterior se recomienda el antibiótico profiláctico por lo menos en los primeros seis meses de vida y hacer una ecografía seriada que va pues determinarnos si hay o no aumento de esa dilatación progresiva entonces en cuanto a las derivaciones temporales el tratamiento ya cuando si necesita una cirugía que son las diferentes indicaciones que hablamos anteriormente hay varios tipos en los pacientes que son muy pequeños si tienen una dilatación severa vamos a tener pues la necesidad o no de realizar alguna derivación temporal según la asociación británica entonces recomiendan en orden de aparición la nefrostomía percutánea aunque sabemos que el manejo de una nefrostomía en el periodo neonatal es bastante difícil pero pues si se puede se debería hacer el catéter doble jota aunque hay algunas corrientes incluyendo la misma asociación británica que en el consenso hablan de que hay algunos urólogos que no lo recomiendan dado que si la manifestación inicial es una infección urinaria colocarle un catéter pues es colonizar ese catéter y perpetuar pues no permitir un manejo completo de la infección urinaria y pues el que ya cada vez se ha tratado de no utilizar que es la ureterostomía cutánea sin embargo no debemos satanizar este procedimiento pues porque es una medida de salvamento que nos permite liberar la presión que hay en el tracto urinario superior y pues darle el chance a que el paciente crezca cuando son pacientes con dilataciones bilaterales pues si no se recomienda porque al hacer una ureterostomía cutánea bilateral lo que vamos a disfuncionalizar completamente es la vejiga y ya la rehabilitación posterior de esta vejiga va a ser mucho más severa sin embargo lo más importante en estas derivaciones temporales es individualizar a cada paciente que es lo que necesita en cuanto al manejo ya quirúrgico entonces vamos a tener diferentes tipos existe la reconstrucción definitiva que puede ser intravesical extravesical procedimientos combinados puede ser la paroscópica robótica o inclusive en los últimos años se ha hablado de unas técnicas endoscópicas según el consenso de la asociación británica de biología pediátrica en el 2012 no hay un consenso de qué tipo de reimplante se debe utilizar hay algunos que siguen utilizando diferentes tipos entonces pues no es que alguno prime por encima del otro lo más importante pues es que ya el manejo definitivo va a tener dos dos cosas específicamente el primero es el reimplante ureterovesical y segundo la uretroplastia esto usualmente en los casos que vamos a tener como que requieren una cirugía con más frecuencia que son aquellos que tienen un megauretero obstructivo y aquel que es refluyente y obstructivo entonces acá vamos a tener dos cosas bastante importantes y es que la uretroplastia puede serse utilizando unas técnicas de aplicatura en el cual no se reseca ningún tipo de pues del segmento ureteral o el tapering o la remodelación exicional que también pues se conoce entonces el tipo estar es una invaginación con una sutura tipo Lember se recomienda siempre utilizar pues sutura continua de manera más proximal pero en los segmentos más distales utilizar puntos separados y esto es con el objetivo de que yo pueda resecar lo redundante sin interrumpir la sutura continua que previamente realicé el tipo Kalinsky es una exclusión del uretero redundante que se utiliza pues o sea se hace como un doblez en el mismo sentido entonces este a diferencia del anterior no se invagina sino que se se hace la sutura como haciendo un 8 como lo podemos ver en la imagen y ese segundo plano pues ya se pega completando la circunferencia del uretero y esto siempre realizándolo con un molde de una sonda de 10 a 12 French dependiendo del tamaño del paciente el tapering o la remodelación es sisional entonces también pues esto es un procedimiento en el que si se va a hacer una resección de ese segmento redundante los que no lo favorecen es porque se está quitando un segmento que está con su vasculatura y eso puede generar algún daño en el remanente ureteral sin embargo pues si se cuida la vasculatura del segmento que queda pues no debería haber ningún problema lo importante en este segmento es realizar pues que haya un molde también de una sonda de 10 a 12 French que nos vaya a permitir la resección progresiva algo que también es importante en la uretroplastia es que no debe ser un corte recto sino que debe ser una como podemos ver en la imagen a medida que esto va pasando es progresivamente esta disminución del diámetro y esto va a permitir que este segmento que no sea un ángulo recto vaya a generar una estasis secundaria una pseudoobstrucción a este nivel y en cuanto al reimplante entonces pues hay varias corrientes también hay muchos pacientes hay muchos urólogos que recomiendan o persisten en el consenso utilizando la técnica de Cohen que sabemos que es un avance cruzado de un meato al otro meato con un túnel submucoso largo que va a permitir un mecanismo de válvula adecuado sin embargo pues ya sabemos que estos pacientes a largo plazo cuando crecen la manipulación de este tracto urinario superior va a ser bastante difícil y la técnica de Politano que va a incluir la reposicionamiento del delimedato ureteral y un avance pues un un túnel submucoso bastante largo también para permitir ese mecanismo antirreflujo o sí un mecanismo de válvula adecuado entonces lo importante es que se haga una resección o sea hay como unos ítems que debemos tener en cuenta para las el la uretroplaste y el reimplante que pues lo recomendaban en varios de los de los artículos que revisé y es que se haga una resección del segmento obstructivo yuxta vesical porque ese segmento es el que está enfermo por todas las características histológicas que ya nombramos hacer una incisión cutánea amplia para no estar peleando con el paciente con la musculatura y con la vejiga para la realización de ese reimplante se debe descruzar el ureter de los vasos del deferente y de los vasos genitales para evitar que haya un acodamiento y una obstrucción más alta a este nivel la longitud de la resección vamos a tener el pubis como un límite superior entonces por lo que tenemos aquellos pacientes que son que tienen un ureter bastante tortuoso bastante dilatado pues ese es el punto que llegue hasta el pubis es el punto que se toma de reparo para lograr un buen reimplante sin estar después peleando con que nos quedamos cortos la uretroplastia como tal no debe superar más de un tercio del diámetro externo del ureter y la uretroplastia no debe superar el túnel submucoso y el ureter prevesical que se va a utilizar entonces pues ese segmento que se aplica o se se escide no debe ser suficiente no debe ser tan largo proximalmente para pues evitar que esté por fuera de la vejiga bastante el mecanismo antireflujo entonces esto también pues varios estudios hablan que debe tener una relación 5 a 1 del diámetro del ureter y por lo menos entre los 3 y 12 días posoperatorio se recomienda la colocación de un catéter doble jota especialmente aquellos pacientes que han sido llevados a uretroplastia precisamente para evitar esas fungas la profilaxis antibiótica que se utiliza en estos pacientes también pues según los consensos hablan de 3 a 12 meses sin embargo como todo se debe individualizar a lo que requiera cada paciente esta es una técnica adicional que se puede utilizar en esos pacientes que el ureter que queda es bastante corto y es hacer una es una fijación de la cúpula vesical al psoas lo cual va como aproximar más esa cúpula a lo que nos queda del ureter para lograr un adecuado túnel submucoso y un adecuado reimplante sin estar peleando o traccionando innecesariamente los tejidos este es un artículo que encontré que me pareció interesante en el 2016 que hablan de una técnica de mini reimplante para el manejo del megauretero obstructivo entonces ellos hablan de un mini reimplante cuando no requiere ni remodelación ni avance ureteral es un paciente es una corte retrospectiva que se realizó entre el 2004 y en el 2014 en el cual se operaron 28 pacientes ellos definieron pues un paciente con megaureter que tenía un diagnóstico con ecografía con diámetro mayor a 10 milímetros y éstasis en el renograma y se les dio a todos manejo expectante aproximadamente 10 meses con antibiótico profiláctico y aquellos pacientes que persistían con una función diferencial que iba en descenso más de 10% o presentaban infecciones a pesar del antibiótico profiláctico eran candidatos para procedimiento quirúrgico lo que ellos realizan es a través de manera intravesical con la apertura de la vejiga desinsertan completamente el ureter lo traccionan hacen una resección de ese ureter distal hasta pues del segmento que está enfermo o lo que ellos evidencian macroscópicamente que es el punto de la estenosis se le hace como una cama de detrusor posterior como haciendo un mini politano pero el meato queda en el mismo orificio por donde entró y pues queda con un mini túnel submucoso que aproximadamente en lo que ellos medían era de relación 1 a 2 según el diámetro del ureter y el túnel entonces en los primeros 5 años de esos 28 pacientes operaron 15 pacientes en los cuales se les hizo una técnica de COEN normal con remodelación decisional y en los últimos 5 años operaron 13 de estos pacientes con esta técnica de mini ureterotoma mini reimplante entonces en los hallazgos como podemos ver pues no hubo una P significativa en ninguno de los variables sin embargo pues los dos tienen los dos grupos tienen unos desenlaces similares en los cuales la función diferencial a la presentación o la función diferencial de la cirugía pues es como muy comparables entre los dos grupos y el seguimiento como tal de la función diferencial vemos que en los dos casos a pesar de que el túnel subucoso no fuera suficientemente largo en el mini reimplante si servía como mecanismo adecuado para el manejo de este megauretero obstructivo en el les hacen pues les hicieron al seguimiento al año una sisturetrografía miccional y pues como podemos ver tanto en el grupo de COEN hay 3 pacientes que presentan reflujo vesícula y en el grupo 2 que son esos de mini reimplante presentan 2 entonces pues si son a pesar de que no hay una P significativa si son grupos que son se comportan de manera similar en el tratamiento posteriormente y pues lo que ellos hablan es que también técnicamente es mucho más fácil no hay una manipulación severa de la vejiga y pues esto que esas complicaciones a largo plazo que se puede que pueden haber por esas diferentes incisiones a nivel de la vejiga pues se pueden evitar haciendo este tipo de técnicas un poco menos mórbidas por decirlo así en cuanto al manejo endoscópico a pesar de que no es no hay grandes series que nos hablen de el desenlace de estos pacientes a largo plazo pues es una técnica que ha ido ganando importancia porque pues es una técnica que es fácil también en los pacientes que son más pequeños y nos permite hacer como un manejo inicial para esa obstrucción sin necesidad de una cirugía abierta en las indicaciones que encontré eran aquellos pacientes que tienen complicaciones del megaureter como son infecciones de vías urinarias febriles graves o la aparición de cálculos aquellos pacientes que tienen megaureter obstructivo no refluyente con uretritis o sea esa infección que se pueda ocurrir y aquellos que tienen una curva de vaciamiento con alteración de la gamografía de la función diferencial entonces pues vemos que son indicaciones muy similares al tratamiento abierto lo que cambia es pues la edad del paciente que permite hacerse en pacientes un poco más pequeños entonces este es un estudio en el que hablan de una corte retrospectiva que se realizó entre el 2018 y el 2019 operaron 14 pacientes en total de los cuales todos tenían indicación para manejo endoscópico sin embargo únicamente 12 de los 14 se lograron por manejo endoscópico puro y esto fue secundario a que dos de aquellos pacientes no les pasaba el balón de dilatación lo que si lograron evidenciar es que de esos 12 pacientes que se hicieron el manejo endoscópico 10 tenían un anillo estenótico claro que se logró dilatar durante el procedimiento y a todos se les hizo una ecografía control a los 3 meses evidenciando que el diámetro ureteral si hubo una diferencia o sea si hubo un cambio significativo en la totalidad de los casos ellos hablan que había un diámetro promedio preoperatorio aproximadamente de 15.5 y posteriormente a la dilatación a los 3 meses un diámetro promedio de 7 milímetros entonces como podemos ver en la imagen que es una de las imágenes traídas por el estudio vemos como ellos buscan pasar el balón de dilatación a una presión que oscilaba entre 14 y 17 ATM la dilatación podía durar entre 3 a 5 minutos y lo importante era evidenciar ese cuello de dilatación y lograr a los 3 minutos que no existiera el cuello de dilatación como si se rompiera esta zona estenótica y con unos adecuados desenlaces en cuanto al seguimiento en general entonces lo que sí se recomienda es que independientemente del tratamiento que se le dé al paciente se haga un seguimiento a largo plazo aproximadamente hasta los 16 o 18 años de edad porque se ha evidenciado que en los pacientes adolescentes puede haber una residiva de ese megaureter que algunos pacientes pueden llegar con falla renal ya estadio 5 secundario a esa reaparición de la estenosis o una dilatación secundaria del tracto urinario super secundario a esa alteración a nivel del ureter distar sin embargo no existe ningún consenso que nos hable de la frecuencia de la ecografía o de la frecuencia de los seguimientos a lo largo del tiempo lo importante es que si se haga durante por lo menos todo el periodo de adolescente para evitar esos casos anecdóticos en los que si llegan nuevamente complicados hay algunos estudios que hablan que por lo menos se haga una sisturetrografía miccional a los 6 meses posoperatorio independientemente del tipo de manejo que se le dé y esto es por lo que algunos pacientes que eran obstructivos pueden terminar refluyentes y pues con eso dar como una pauta de que es el seguimiento que se le va a dar y un renograma control en los pacientes en los que la dilatación va a persistir a pesar de un manejo adecuado ya sea médico o quirúrgico muchas gracias María Lucía muchísimas gracias por tu exposición una exposición muy completa no sé si alguno de nuestros compañeros los estudiantes los residentes internos que estén el día de hoy en el auditorio tengan alguna pregunta para los instructores María Lucía muy buena exposición muchas gracias por la por la exposición estuvo bastante bastante completa una pues muy completa acerca del tema quisiera preguntar en este momento si hay algún digamos por algunas experiencias que he tenido en neurología respecto a los al uso de de Burdex en algunos pacientes que desgraciadamente no son bien diagnosticados como reflujo y es pasado por alto un ureter un mega ureter no sé si leyeron algo o alguien quiere aportar algo más a este caso si si soy yo si doctor pérez si si señor buenas noches gracias al grupo por la invitación quería hacer primero pues no hay mucho que decir la exposición estuvo absolutamente completa voy a meterme un poquito ahí en el tema de la de la pregunta del doctor pérez el Burdex o cualquier abultante está contraindicado en el manejo del mega ureter obstructivo yo tenía aquí también una una anotación de eso doctor pérez porque creo que usted y yo compartimos muchos pacientes al respecto desafortunadamente pacientes con un diagnóstico erróneo se llevaban a una aplicación de Burdex o de Bantris o cualquier abultante y los pacientes terminaban generando una fibrosis un procedimiento obstructivo mayor infección sepsis nefrectomía y una serie de complicaciones bastante hartas tenemos una serie creo que podemos hablar entre las diferentes instituciones podemos tener más de 30 40 pacientes que desafortunadamente les pasó esto eso pues está absolutamente contraindicado y definitivamente pues es un más diagnóstico porque aplicar agentes abultantes solamente tiene una indicación y es pacientes con reflujo de grado intermedio inclusive en el alto grado es bastante discutido entonces creo que por ahí no tiene ninguna indicación el manejo del megorete no sé si el doctor Pérez quiere hacer algún comentario adicional y luego quiero hacer un par de anotaciones a la charla es muy importante que que esto el doctor le aclaró el uso de de cualquier biopolímero para el trato del reflujo mega del del reflujo pues está tiene sus indicaciones pero en megoreter no y una mala lectura de las imágenes de reflujo vesicureteral puede llevar a confundirlos si uno no tiene pues el cuidado suficiente y eso pues puede llevar a a convertir un un mega influyente en un obstructivo y con una obstrucción severa y dañar por completo el riñón esto pues como dice el doctor Larios esto ocurrió mucho en el en el tiempo en el que hubo un boom del biopolímero pues porque las casas comerciales lo lo preconizaban que pena doctor Pérez nos va echando muy bien para para el uso de pues para el reflujo y pues pues se tiene no se oye se oye si se oye aló se oye si doctor Pérez ahí nos quedó clara la idea que no no inyectables en pacientes con megoretes y lo tiene bien clara la causa y su estadificación pues en en estos casos pues como venía diciendo si no hay un seguimiento adecuado que tal vez ese fue el pecado en muchos de los casos que tuve tuvimos que manejar en la clínica pues terminan en eflectomía por obstrucción crónica a la salida del uretra entonces pues es es un muy mal desenlace pues para tener en cuenta en estos pacientes muchísimas gracias muchas gracias doctor Pérez queríamos preguntarle a los instructores que están acerca pues de la parte quirúrgica no sé si nos quieren dar algunos tips para la técnica cuál es la técnica que más utilizan el doctor Larios podría pues colaborarnos con él sí claro bueno tengo dos segundos Mila aquí la perrita está aquí haciendo show aló bueno quería contarles unas cosas importantes lo primero era en cuanto al diagnóstico posnatal siempre que hay diagnóstico de megauréter es prácticamente indicación de sistografía se define si uno la hace temprano cuando hay sospecha de valvas o la hace o la difiere un poco pero es la única manera de poder hacer la clasificación correcta y definir si estamos ante un megauréter primario o un megauréter secundario o un reflujo vesicureteral esa parte es importantísima en el mismo diagnóstico del paciente el gran problema o lo que siempre tenemos que estar presentes es que no se nos escape un megauréter obstructivo refluyente porque ahí está el inconveniente si yo tengo un megauréter obstructivo refluyente y lo llevo solamente a una cirugía o un reimplante extravesical por ejemplo pues va a seguir su parte obstructiva y es el paciente que va a terminar tapado y voy a tener complicaciones hartas entonces esa parte en cuanto al diagnóstico y la clasificación del paciente es clave tenerlo en los estudios iniciales y hay un punto importante y es el paciente con doble sistema colector porque una de las posibles causas del megauréter secundario es el paciente que tiene una dilatación del sistema superior secundario a un uretero o secundario a un uretero ectópico y es importantísimo esto que no vayamos a entrar a cirugía y encontrarnos con la sorpresa de que estamos ante un doble sistema colector entonces el paciente con sospecha de doble sistema colector es el que tiene la indicación de hacer uroresonancia si contamos con esa técnica si no contamos con esa técnica pues desafortunadamente sería una urografía escuetora que cada vez peleamos más para no hacerla o en su defecto en el momento de la cirugía llevar al paciente una sistografía y epilografía retrógrada para no llevarnos sorpresas y tener los hallazgos intraoperatorios que siempre son bastante incómodos entonces también en el megauréter no olviden que puede haber un doble sistema colector creo que esa parte también es importante tenerla presente así y siempre buscar que no se nos escape esa parte en cuanto al manejo tenemos el manejo lo podemos dividir el manejo en paciente menor de un año y el paciente mayor de un año en el paciente menor de un año que por infección aumento de la dilatación una pérdida de la función renal requiere alguna intervención pues tenemos diferentes maneras de hacerlo lo clásico y lo que dijo la doctora Porras que está un poco satanizado que es hacer las derivaciones temporales pues hacer una pielostomía y esperar para después del año año y medio y hacer el reimplante me parece que es una excelente opción si uno tiene los medios muy buen manejo es bastante conservador incómodo por la pielostomía pero como ustedes también saben es muy raro ver pacientes infectados después de pielostomías ureteros proximales lo que yo hago en esos pacientes es tiendo a hacer más pielostomías ureteros proximales ureterostomías proximales y no hacer ureterostomías distales hay una tendencia también a hacer y es algo nuevo que están promoviendo mucho la escuela de Toronto y es hacer la uretero vesicostomía laterolateral entonces el paciente con megauretero obstructivo primario que empieza tiene la indicación en el primer año de vida de algún tipo de intervención se lleva a cirugía y se realiza una uretero vesicostomía laterolateral de tal manera que va a quedar muy seguramente refluyente pero yo le estoy haciendo cuenta de la obstrucción entonces me queda el paciente desobstruido refluyente y después se evalúa si ese reflujo produce problemas o no les cuento un poquito yo hice tres casos con esta técnica al principio estaba absolutamente feliz me pareció un hit y a los siete ocho meses del paciente de esos tres dos hicieron infección urinaria febril con hospitalización y demás se documentó un reflujo grado cinco y fue necesario llevarlo a hacer un reimplante formal que es incómodo porque es entrar un tejido que ya no es virgen y pues no técnicamente pues se va a dificultar un poco o va a ser un poco incómodo cuando ya tiene una cirugía previa en ese momento entonces la verdad creo que si me ponen a escoger entre la uretero vesicostomía laterolateral o dejarle una pielostomía al paciente y después reimplantarlo optaría perfectamente por la segunda y no por la primera y la otra manera la otra manera del tratamiento es lo que mencionó la doctora Porras que es la dilatación ureteral con balón yo solamente tengo un caso de dilatación ureteral con balón lo hizo radiología intervencionista y fue le ha ido muy bien al paciente ha sido una muy buena muy buena solución creo que se necesita un entrenamiento muy puntual para hacerlo no es sencillo hay que hay que tener la experiencia de la parte intervencionista para manejar los balones las presiones y demás entonces creo que vale la pena pero se necesita un entrenamiento no es tan sencillo como con el doctor Pérez también compartimos varios pacientes que les hicieron dilataciones con balón no sabemos con qué tipo de balón y tuvieron unas lesiones ureterales importantes entonces es un buen procedimiento pero creo que necesita un entrenamiento puntual y el soporte de radiología intervencionista entonces esa parte el doble jota definitivamente lo obvio no lo no lo no lo no lo tengo dentro de mis posibilidades de manejo de estos pacientes porque estos ureteres son muy tortuosos el paciente que necesita de verdad la indicación tiene ureteres muy tortuosos y llevar ese ureter a que el cabo proximal quede en la pelvis renal es bastante difícil entonces se queda el ureter el doble jota a mitad de camino y termina después expulsando el doble jota tempranamente sé que el hospital de la misericordia el grupo de la misericordia colocan bastantes doble jota en estos pacientes de manera temprana pero yo creo que depende de la tortuosidad del ureter si va a definir si vale la pena o no dejar esos pacientes con doble jota por encima de cuatro o seis meses y luego entrar a hacerles el reimplante técnicamente lo que yo hago pues lo que les estaba mencionando cuando voy a entrar a hacer el reimplante hago un reimplante un politano ledbetter esa es la la técnica que uso siempre hago digamos que en ese ureter hay tres cosas puntuales que hay tres cosas puntuales que uno tiene que evaluar lo primero es qué tan dilatado está el ureter para mirar a ver si hay que hacerle una reducción ureteral cuando tengo que hacerlo le hago un Hendrix Mikulix a ese grupo de pacientes segundo siempre hay que cortar el segmento estrecho y resecar lo que más se puede de ureter para disminuirle también un poquito la tortuosidad de ese ureter y hacerle el politano ledbetter el cual le dejo un catete doble jota por un mes y luego lo retiro entonces esa es como la técnica convencional hay escuelas que les hacen como un list modificado donde simplemente lo colocan en el techo en la pared lateral de la vejiga pero no hacen túneles entonces esto pues la verdad quedan refluyentes y no creo que sea lo anatómicamente correcto que se tiene que hacer en estos casos y para terminar en el seguimiento nunca hacer sistografía la indicación de sistografía básicamente es el paciente que empieza después del reimplante a hacer infecciones urinarias febriles y que tiene la sospecha de que haya quedado con un reflujo secundario eso pues básicamente era como pues las anotaciones a la excelente presentación de la doctora Porras vale doctor muchísimas gracias por contarnos su experiencia nos gustaría saber si de pronto la doctora Bernal que es de la escuela de la de Antioquia o la doctora Duarte que tuvo la oportunidad de rotar en Manizales pueden hacernos algunas otras acotaciones algunos otros tips pues Linis en realidad hacemos lo mismo hemos mencionado al doctor Larios siempre en la ureteroplastia no hacemos imbricación siempre se hace resección completa porque cuando cuando inicialmente hacíamos imbricación del ureter que es ese repliegue que se hace hacia dentro del mismo sobre la sonda Nelaton el riesgo de recurrencia del megaureter es muy alto es de casi el 70% entonces hacemos resección del megaureter como uno de los tips adicionales para darles nosotros también usamos mucho COEN yo creo que también por escuela la mitad hace en COEN la mitad hace en Politano Ledbetter técnicamente el COEN si es más rápido pero la implicación de la instrumentación a futuro es muy grande y se ha venido dejando en desuso también en la escuela el COEN por eso mismo cada vez tendemos a ser más Politano y no el megaureter pero sí en el contexto de refluyente cada vez se ha ido como incursionando más en el Leach Gregoire laparoscópico sobre todo por la mínima invasión pero de resto hacemos exactamente lo mismo que mencionaba el doctor Muchísimas gracias doctora ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno no siendo más María Lucía muchísimas gracias por tu exposición una exposición muy completa a los instructores invitados al doctor Larios el doctor Pérez el doctor John Flechas la doctora Duarte la doctora Bernal muchísimas gracias por los tips que nos dieron el día de hoy nos vemos en 15 días nuevamente con otra charla de nuestra carrera gracias muchas gracias hasta luego gracias hasta luego